Bueno, listo, 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 un placer, buen día, buen día a toda mi gente de Manaví, del Ecuador y del mundo, gracias a magia del internet, www.radioscándalo.com No se olviden, www.radioscándalo.com, la radio Escándalo, la que siempre está en ti, en todo momento, en todo lugar, bueno, estamos transmitiendo en vivo la página de Facebook de Nachita Murillo Zambrano, abrazos y bendiciones a todos ustedes. Bueno, hoy día precisamente, qué honor, ¿no? Sábado 30 de junio, hoy día concluye el mes, sexto mes, sexto mes del año, bendito Señor, ya mañana 1 de julio, ¿cómo transcurre el tiempo? Este mes de junio, mes del manavitismo, se me fue entre los dedos, entre las manos, no sé, pero ya hoy día a fin de mes. Bueno, hay que aprovechar cada segundo, cada instante de nuestras vidas, ¿verdad? Haciendo cosas productivas, se terminó el mes del manavitismo, mañana hay un evento importantísimo en la ciudad de la forestal, en breve les voy a invitar. Bueno, ya está nuestro invitado, nuestro invitado, súper importante, hace una excelente labor social, ya lo vamos a presentar en breve, en breve, mi Faraday Farfani en controles, nos vamos con el pensamiento del día. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Mi gente linda del 103.7 de Radio Escándalo. Es un pensamiento filosófico. Tiene gran contenido, ¿verdad? La vida, la vida es complicada, porque nosotros mismos, nosotros mismos queremos que sea así. A veces se nos presentan oportunidades, oportunidades, pero las desechamos. Dios siempre nos manda un mensaje, ¿no? Algo positivo para nosotros, pero nos damos el lujo de nosotros desperdiciar esa opción. No, para nada. Dios nos pone esto y vamos a probar suerte como se dice. En la vida hay que tirarse al ruedo, porque si nosotros no nos decidimos a actuar, no nos decidimos a hacer algo positivo por nuestras vidas es que la vida no va a ser nada fácil la vida es efímera es bonita, linda y que es un rey al máximo el tiempo que Dios nos brinda ¿verdad? pero si nosotros si nosotros desechamos esa posibilidad nos ponemos con tantas cosas a pensar cosas del pasado a pensar cosas negativas que a nosotros nos va a afectar el cerebro es como una esponja no solamente para los niños pero desgraciadamente recetamos lo malo no lo bueno y es allí cuando cuando nosotros caemos en una fuerte depresión que hasta a veces a veces nos lleva hasta atentar con nuestras vidas ¿verdad? porque nos sentimos tan acorralados así busquemos alternativas busquemos opciones si se puede que no pero por supuesto sal a exteriores sal a del mundo que está busque una persona siempre hay un amigo allí siempre hay una persona que le dé la mano y que le diga bueno vamos a hacer esto vas a hacer con tu vida esto acepten orientaciones pero no orientaciones malas que le den cosas malas que diga prueba esto que diga vamos a hacer cosas feas cosas que van a afectar nuestras vidas ¿verdad? hay que hay que yo creo que tener un poquito de cuidado calma nuestras vidas y yo creo que relajarte relajarte es bueno no actúen con prisa si ustedes actúan con prisa no piensan lo que van a hacer pues desgraciadamente nuestra vida se nos va a colapsar y ahí sí ahí sí se nos va a complicar la vida la vida es simple como dice el pensamiento ¿verdad? pero nosotros insistimos tanto tanto en hacerla tan complicadísima no nos contentamos con lo poquito que tenemos ¿verdad? sino que estamos viendo lo que lo que tienen las otras personas entonces vamos a estar tranquilitos tranquilitos que llegan las cosas llegan en todo momento y aprovechen aprovechémoslas porque si no si no de verdad que ustedes ustedes iban a estar muy mal la vida la vida es color de rosa solamente hay que cogerle cogerle el tino moldearla y si hoy día le tocó sonreír listo sonríe y coja el mundo con sus manos así y si le tocó llorar lloré ¿por qué no? llorar también y desahogarse dormí siempre para nada hay amigos oyentes y televidentes estamos en la pantalla en página de facebook también así que aprovechémosla aprovechémos el tiempo es cortísimo el tiempo es cortísimo no dejen lo que van a hacer hoy día no lo dejen para mañana actuar así rápido ¿ok? ahora sí sin más preámbulos vamos a presentar el invitado de hoy día por cierto hace una excelente labor social hay que a estas personas de verdad hay que condecorarlas hay que condecorarlas siempre me he dado cuenta los eventos cuando hacen los eventos los políticos ¿verdad? siempre resaltan resaltan a los políticos los premios se premian entre ellos y todo eso ¿no? hay que resaltar a las personas que hacen labor social que se sacrifican andan andan tocando puertas a veces les ponen malas caras pero sin embargo ellos tienen un objetivo tienen una misión y es de poder colaborar de poder ayudar porque también esta persona ha sufrido mucho ha sufrido demasiado imagínense ustedes tienen problemas de cáncer le van a operar tiene problemas cáncer en el colon le van a operar el día jueves y está preocupadísimo que qué va a pasar por las familias que él ayuda un día a la semana creo que así está la urbe dos días a la semana imagínense ustedes dos días a la semana llevar víveres pañales y todo eso a personas que necesitan así que esta labor hay que resaltarla hay que condecorarla a mi gente linda a los políticos lindos preciosos y bellos vean las cosas positivas las cosas acá acá en nuestro pueblo que están necesarios que están necesitando su ayuda así que vamos a presentar a don Vicente don Vicente Flores Parraga un honor tenerlo acá otro sobreviviente del cáncer que está Dios mío necesitando gran ayuda vamos a presentarlo don Vicente un placer enorme que esté acá un honor muy buenos días Nachita y buenos días a los que no me escuchan primeramente gracias a usted por siempre brindarme la puerta abrirme la puerta a esta radio como como es esta prestigiosa media comunicación radio escándalo radio escándalo y para mí es el honor mío estar aquí y poder expresar un poco el sentir del tema con mucho Nachita y gracias nuevamente don Vicente yo de verdad que me gusta me gusta siempre poder abrirles las puertas gracias a este medio de comunicación radio escándalo el abogado Luis Alberto Barrera y su esposa Fariana la administradora de acá la General Joana y bueno que me permiten que a través de estas ondas de este programa familiar guía familiar vale la redundancia podamos nosotros transversar barreras podamos dar nuestro contingente ayudar con con algo no y bueno nada nos nos pasa con tocar la puerta nosotros no a veces hay gente tan tan en tan malo corazón usted cuántas familias usted ayuda don Vicente al principio se comenzó con todo pero ya la misión ya lo que lo llamamos la misión ya que cumplió pasó de los tres años ya tenemos 40 familias la cual entre unas 35 sobreviven con lo poco que se les reúne cada semana para ellos ahora la preocupación es en mi cirugía qué pasará con ellos que cómo sobrevivirán ya por eso hago un llamado para en esta semana que viene hasta el día miércoles se va a hacer una misión martes y miércoles para ver si se reúnen un poco más de alimento para que esas familias puedan subsistir en algo les puede ayudar hasta que si Dios permite vuelvo a levantarme y continuar con el calor Dios está allí eso nunca lo olvide el hombre de fe siempre sobrevive así sea lo más difícil del mundo yo don Vicente eso tiene que mantenerlo usted siempre siempre contra viento y marea estar acá seguir ayudando a tantos agentes una pregunta importantísima usted ayuda a tanta gente usted ayuda y usted ¿quién lo ayuda? ¿quién le da la mano a usted? tantos medicamentos caros tiene problemas de cáncer es una parte bastante delicada para para el ser humano bueno este como dice este yo leo leo mucho lo que es la Biblia y bueno ahí se habla de que hay una promesa para los que dan siempre y cuando tenemos que dar sin sin pena de dar lo que tenemos y yo siempre me me avaso en eso de que conforme uno da recibe recibe de personas como usted siempre ha estado ahí conmigo con este problema y gente por ahí que preguntan Vicente necesitas dos pastillas o necesitas tal ampolla o algo yo te la compro no te preocupes que cuando necesites solo dime pero es duro es duro es duro es duro ahora hace muchos días tuve una cita médica la cual los medicamentos no hay y son medicinas caras las que yo uso y realmente es duro uno vive en carne propia lo que sufre en el demás sí solamente tener un corazoncito bastante grande y solidario para poder hacer esto tan importante verdad esa labor social que usted realiza y yo quisiera yo quisiera yo quisiera poder tocar el corazón de todas las personas de todas las personas para que se unan a esta cruzada ¿verdad? se unan a esta cruzada y bueno ya mismo le damos su número de teléfono personal ¿no? para que las personas que se quieran se quieran este quieran ayudar supone gente lo pueden hacer usted ya nos va a informar antes yo quiero yo quiero saludar a la gente está prendida prendida de la señal de la página de Facebook de la chica Murillo Miriam mi comadre preciosa Bellita Ruiz Monserratita Cantos Monserratita Cantos dice buenos días estimada a la chica muy bonito el tema que se está tratando en este día muy interesante para toda la humanidad felicidades bueno es un honor es un honor todas las personas que están allí Angie otra compañera también Pachequina es Pachequina Angie Cedeños Altos también muchísimas gracias a toda la gente que está prendida en la página de Facebook de la chica Murillo Zambrano también quiero saludar al licenciado Wilmer Zambrano otro Pachequino un amigo un amigo bueno desde hace muchos años estaba mucha chica bueno y Wilmer ha sido una persona una persona de bastante de buen corazón también ¿verdad? y Wilmer fue la persona que me llamó me contactó con con usted sí el licenciado Wilmer Zambrano el cual fue maestro de una de mis hijas y él conoce la labor y y él me ha abierto puertas y él ha estado ahí también este observando esto y la misión y a veces uniéndose también con su grado incluso he sido invitado por él teniendo el honor a su aula de clase para hablar a los alumnos que él tiene sobre esta labor para que crezcan con esa mentalidad que no solamente es recibir la vida no solamente recibir es antes que nada dar porque siempre tenemos algo que dar a los demás aunque pensamos que no yo pienso que y dejo muy en claro esto porque yo he recibido la gente escribe para hacer cosas y es mentira si esas promesas fueran reales yo creo que no no hubiera necesidad de estar tanto pidiendo no se miente porque se miente incluso se trata de decir cuál es tu aspiración política yo quiero dejar en claro bien en claro eso a mí no me interesa la política ni siquiera sé de eso a mí me interesa que haya un mundo un poquito más justo más abierto más abierto porque a veces lo único que hacemos es criticar pero realmente no nos ponemos en el lugar de esa gente que cada semana esperan por esa funda que es lo único que les llega es la única esperanza que tienen y ahí estamos una chitanada nos detendrá mientras Dios esté con nosotros dando una mano al que menos tiene por supuesto y personas que han colaborado con usted personas que han colaborado que ¿qué es lo que usted les dice a ellos para que puedan puedan hacer esa labor social? Mire, lo primeramente es hablarle de los casos específicamente no todos porque no terminaría nunca pero les hablo de los que están con más necesidad por ejemplo hace una semana se murieron dos niños en los cuales eso la idea es que uno se se mete en ellos o sea se hace personal uno porque para mí no son casos son familias lo considero así y yo les digo a las personas mire hay alguien acá que necesita por ejemplo duerme en cartones necesita un colchón o no tiene pañales o no tiene tal medicina o no tiene que comer y les invito a ellos mismos o sea aquí no es que yo me quiera tomar la foto ni que quiero parecer como héroes vamos conozcan incluyase en ustedes mismos hagan la labor haganlo por su lado lleven a sus hijos enseñen a sus hijos de que de que allá afuera hay hambre y que no todo lo que tienen aquí es la verdad o sea allá afuera siempre hay alguien que necesita algo de 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 la otra persona que a veces no lo usa por supuesto extender la mano amiga y usted tiene razón este mi querido mi querido don Vicente el mismo el mismo nombre de Wilmer Vicente ¿no? ¿verdad? y tocayo y tocayo abrazos Wilmer abrazos estás este pegado en la señal del 103.7 de Radio Escándalo muchas gracias Wilmer bueno yo quiero yo quiero este saludar a la gente que está prendida en la página de Facebook María Cornejo Franklin Orlando mira la gente del municipio bendiciones Rosa mira Zavala Rosa Rosa Pérez Germali Moreira Marta Lucía bueno muchísimas gracias Rosa Pérez también Marta Lucía Ugalde Luis Vicente Salazar muchísimas gracias a todos por estar destinarse un tiempito para ver estos programas familiares que son de gran ayuda de gran ayuda para todos darnos una fortaleza increíble porque el mundo no se termina aquí el mundo no se termina aquí la vida es de lucha constante yo trabajo con los chicos de todos los chicos de cáncer ¿no? y ellos hacen diferentes labores para poder ayudarse para poder sobrevivir porque a veces los medicamentos de ustedes son demasiado caros ¿no? y no 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 los consiguen acá sino que en otros lugares de la ciudad y a veces fuera del país también ¿usted ha tenido esa circunstancia ese problema también? sí a veces también o sea es una de las enfermedades más cara que existe y la que estás echando a la mayoría de las personas siempre hay ese problema que no hay pastillas o que no dan la receta pero que no se encuentra aquí y hay que tener enlaces en Quito o en Quito y donde no es que valen 10 centavos ni 50 centavos ¿no? eso es son a veces cada pastilla llega a costar hasta 5 dólares wow y esa es la realidad de que por eso que como que se hace un llamado nuevamente a que no no piensen que porque tiene ese problema de salud todo les llega al contrario por supuesto hay demasiada necesidad personas que han colaborado donde no hay que valer y ese bueno sí ¿qué pasó? eso bueno seguimos acá una pequeña no tranquilo no acá era acá una pequeña interrupción me quedé como bueno pueden pueden llamar a los teléfonos acá vamos vamos a tocar ese buen corazón de todos ustedes o un mensaje un saludo lo que ustedes quieran los teléfonos y la radio 2630 126 o 2630 373 repito 2630 126 o 2630 373 bueno me estaban haciendo reclamo me dice que yo casi no doy los números mi número de teléfono pero bueno vamos a dar dice no pues tú eres tú eres pública y todo eso bueno es que a veces a veces como que bueno la gente exaspera dan unas llamadas por allí medias raras y todo ello hay que aprender a convivir con todo las cosas buenas y las cosas negativas vamos a mi teléfono móvil el 9 el el 0994 357 7 repito 0994 357 957 estamos allí para recibir su mensaje de textos el whatsapp y bueno todo ello si vamos a llevar a entrar de escandalón buen día hola hola buenos días como le va un placer el señor de la persona que tiene cáncer si que pena que dice que no hay plata pero si si es una consulta mañosa de 60 mil dólares esa plata viene quedado para la gente que sube el cáncer entonces al gobierno tiene que llegarse porque hicieron una consulta mañosa a donde de 60 mil dólares por esto por esto la consulta porque ellos son los que toman de menciones muchas gracias bueno muchísimas gracias primeramente gracias por por estar en Sintonía Nuestra del 103.7 de Radio Escándalo en su programa Guía Familiar bueno respetamos sus puntos de vista si todo ello dijimos al inicio que si los políticos colaboraran colaboraran con 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 ustedes verdad más directamente por algo otra la situación verdad a veces estábamos hablando de las condecoraciones al inicio del programa también condecoran condecoran entre ellos mismos pero no buscan a la gente a la gente de pueblo la gente que como usted que hace la voz social no voy a no voy a ponerme yo no voy a ponerme yo porque a mí me encanta extender mi mano no 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 nunca me pongo nunca nunca eso eso siempre que lo digan mi gente linda acá nunca yo solamente soy esa parte invisible verdad trata de articularlos allí de poderles poderles colaborar con algo están los micrófonos verdad es una herramienta importante para para esto verdad así que respetamos su punto de vista damos teléfonos al 2630 126 o al 2630 373 cualquier Carmita Mendoza Carmita Mendoza desde Dos Aguas abrazos fuertes me está timbrando por acá bendiciones amor a toda esa gente de Manaví que está está enlazada enlazada en este www.radioscándalo.com ¿verdad? radioscándalo 103.7 muchas gracias a la gente de Estados Unidos Estados Unidos New York Shirley Paz Miño también es otra persona que nos ve el video Facebook también estuvo diciendo mi nechita querida le escuchamos también Margarita tú vas en Italia es una preciosa preciosa coterránea también que siempre está viéndonos en las páginas de Facebook también nos escuchan nos escuchan www.radioscándalo.com así que muchas gracias muchas gracias a toda a toda esa gente linda que está en sintonía nuestra mi querido mi querido Don Vicente usted va va a hacer una cirugía el día jueves qué clase de cirugía es el que me ha me ha parecido una masa en la parte una masa antes en el año ya la cual hay que sacar para investigar y a raíz de en eso me va a quedar un dren para drenar lo que por unos días lo que va lo que queda ahí con el pus esas cosas las toxinas pronto y bueno ahí eso va en mitigación nuevamente esperemos que Dios es grande que no sea nada nada más grave pero sí por eso a mí mi mayor preocupación aparte de la salud es lo que se hace y lo que se suspenderá por ejemplo le conté a una niña la cual recibe alimentos con su hermanito que no tiene su padre con ellos la niña comenzó a llorar como que se le hubiese muerto alguien y le pregunté por qué lloraba y me dijo qué pasará ahora con nosotros porque es con usted la fuente de vida de nosotros de que gracias a esto podemos sobrevivir y hemos vivido estos dos últimos años porque hace dos años se les da a ellos ya este hemos sobrevivido por esto porque ya tenemos que tenerlo en la cama por ejemplo se les da un medio litro de aceite por ejemplo una comparación ese le dura hasta el siguiente martes y si ese martes no voy ya no saben qué hacer bendito señor tantas necesidades de verdad que solo los que hacemos labor social los que andamos en comunidades realmente sabemos lo que padecen esas personas ¿verdad? las las personas que usted usted ayuda ¿por qué? de pronto ¿por qué le nació? ¿por qué le nació a usted salir y decir bueno voy a hacer esto? este mire yo vengo donde no hay nada ni siquiera teníamos luz pequeño no tuve un papá ahí mi madre fue padre y madre y ella falleció en un hospital el cual este mi mamá falleció necesitándolo todo incluso ella este en su último día ya no tuvo la pastilla del corazón porque en ese entonces no daba al ministerio y me tocaba yo ganaba en ese entonces 15 dólares diarios y yo ganaba yo estaba 20 en ella en lo cual lloraba en los en los pasillos de los hospitales pidiendo una pastillita para ella y entonces me di cuenta de que como yo sufría debían sufrir mucha gente más y no quería que nadie más pase lo que yo pase lo que yo tuve que vivir en carne propia y de ahí inició esta esto que le llamamos misión que ya como le dije cumplió ya 3 años y me ha ido o sea hay que rescatar lo bueno no lo malo por supuesto hay que rescatar lo bueno porque ha habido de todo hay que ser optimista hay que haber de todo un poco si ha habido gente que se burla del sistema otros me creen que estoy loco porque por ejemplo ha habido mucha gente que se ha querido unir y a recoger en los mercados y me dice cuando terminamos de dar las 20 30 puntas pero y damos todo y me dice pero Vicente ¿y cuál es el objetivo de esto? yo no veo que quedó nada y que esto es de loco pues al final dime cuál es el sentido o sea le digo algo Nachita en términos o sea casi toda la mayoría de las personas que se han acercado a esta labor siempre han pedido un sueldo y como no ven sueldo ni ven que no se da dinero que se da son alimentos se retiran y preguntan dime cuál es el fondo de esto donde quieres llegar pero Nachita es un mandato ayudar no es una opción para mí es una obligación yo les digo cuál es el fondo en breves cuando regresemos nos vamos a una pequeña pausa comercial que nuestro control más cerca para David Farfán nos enseña una tijerita ya volvemos no se me despegue la señal 5.7 radio escándalo y la página de Facebook de Nachita Murillo y solamente no le pasa a usted no le pasa a usted solamente eso le pasa a todo el mundo nadie quiere trabajar o sea hacer una cosa sin recibir nada o sea no hemos vuelto tan materialistas en ese lado en ese lado ¿no? 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 Sí o sea yo sé que hay necesidades yo sé que hay necesidades pero pero también hay que hacer algo dar nuestro pequeño nuestro pequeño aporte ¿no? y eso de verdad que yo me siento mal me siento mal porque siempre tratamos las cosas negativas las cosas malas y todo ello ¿no? pero las cosas buenas nada sin instruccionar yo digo siempre cuando yo doy algo me siento como tranquila ¿está bien? Sí es una cosa que sientes aquí Dios mío bueno pero cuando encontramos cuando yo le pregunto ¿cómo sobrevivió usted? usted no trabaja yo la ¿no? ¿entra en la calle? conmigo esto es importante esto es importante súper importante que las personas las personas de buen corazón se unan ¿no? ¿dónde se ubica usted? ¿no? ¿dónde se ubica usted? ¿no? ¿dónde? ¿dónde? la calle la calle ¿de qué hora está ahí? ¿de? tres y media ¿no? ¿dónde? 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 tres días lunes ¿dónde? 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 ¿Quién le hace? ¿Y su esposa? 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 de fallas y bueno a todas a todas bendiciones le quiero mucho lo excita a todas bendiciones y que sigan haciendo la doctora Mayra Perero todos que sigan haciendo esa labor importante en cada sector acá de nuestro lindo Puerto Viejo también que está de viaje está por los Canadá por allá ¿no? así que espero los regalitos no mentira 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 abrazos fuertes y que sigan esa lucha constante haciendo esa labor que tanto lo necesita la gente bueno así que hay muchísimo mucho 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 que hacer yo creo que don Vicente yo creo que uno no se cansa de esto como que que uno como cuando endulza usted el café yo creo que como una como una como una adicción de pronto como una adicción allí el querer mañana no tengo esta misión de ayudar a dos personas a dos familias y eso se convierte como en como así como en una de pronto una lucha por conseguir para que esas personas tengan tengan esa ayuda correspondiente estábamos hablando en interno estábamos hablando en interno y le preguntaba ¿cómo hace para sobrevivir? usted me dice que vamos usted mismo me diga ¿cómo hace para sobrevivir? mire yo ocupo lunes miércoles y viernes para vender una cosita las cuales me estoy por ahí por la Córdoba en Paquito ¿Cortoballito? sí vendiendo vendo bandejitas de empanada y vendo que hay de Guiné ricos miren me he traído a sequear uno me he traído a sequear uno delicioso para tomármelo con una una tacita de leche ¿verdad? de leche o cual y tanta cual es mala ¿no? así que una una tacita de leche descremada o este para probar este delicioso delicioso que hay muchísimas gracias ¿esto a cómo lo vende? a 1.25 1.25 bueno vamos a colaborar vamos a colaborar es para una una obra súper buena solidaria sí este esa es mi forma de subsistir porque los dos días restantes o sea jueves y martes se hace como te dije la misión que la llamo así pero no solamente se hace esos dos días por ejemplo en los días que estoy trabajando si mucha gente escribe mi hijo necesita tal crema está quemado quiere mevo quiere pañales o alguna cosa este yo le le consigo y lo voy a dejar me tomo un tiempito para para ir a dejar pero una cita jamás se le dice a una persona que no por ejemplo alguien viene a veces hasta 6 personas al día eso quiero decirlo muy claro mire y que perdone a veces las que no se les puede ayudar pero jamás alguien me dice don Vicente cuento con usted mi hija se está muriendo o mi hijo o mi papá necesito tal cosa ayúdeme mi respuesta es vamos a ver cómo hacemos confía en Dios y que todo sabrá bien por sentarlo jamás se le dice no ya tengo 5 porque sería como en vida matarlo en ese momento la esperanza muere por supuesto por supuesto siempre siempre hay yo creo que una salida siempre hay hay algo ahí para poder para poder ayudar y cuando usted dice uno es como un golpe al corazón al corazón de verdad que increíble y usted está en estos duros momentos ahora con una cirugía muy vecinita entonces nos están observando nos están viendo en la página en todo el mundo en la página de Facebook de Nachita Murillo también tenemos nuestro canal de YouTube va a estar robando por todo el mundo y el objetivo él Gracias por ver el video.